hola bienvenidos una vez más a gloria en la cocina que es tu cocina hoy este día quiero compartir con ustedes unos polvorones miren riquísimos perfectos para un café perfectos para un té y perfectos para este frío pero lo primero es primero mandil puesto manos limpias y listo estoy para mostrarles mis aquí te quiero mostrar cómo yo preparo estos polvorones besitos de nuez o le llaman también este bolitas de nieve pues aquí tengo la nuez ya bien tostadita y aquí es donde voy a empezar a triturarla queremos mira quebrarla un poquito para que los pedacitos estén bien pequeñitos cuando los agregues a tu mezcla por supuesto que si tú encuentras las nuez ya picada no más tóstalas cómo la vas a tostar o que agarras una taza de nuez la pones a 350 ferro height por solamente 15 minutos no más de 15 minutos porque se te puede quemar muy fácilmente aquí voy a agregarlo directamente a este plato toda la nuez tostadita cuando está tostadita suelta un olor riquísimo familia miren no más si te gusta la nuez como me encanta a mí te van a encantar estas galletitas de besitos de nuez o les llaman diferentes maneras de diferentes nombres aquí estoy agregando la harina de todo propósito dos tazas de harina de todo propósito una taza de nuez picadita aquí voy a agregar una taza de azúcar en polvo no es azúcar granulada es azúcar en polvo vamos a incorporar muy bien esto por supuesto que aquí voy a agregar una pizquita de sal para levantar esos sabores de la nuez y aquí ya estoy lista para agregar miren vamos a agregar una cucharada generosa de pasta de vainilla o si tienes extracto de vainilla dos barritas de mantequilla a tiempo ambiente la mantequilla es sin sal porque queremos tener control de la sal que está consumiendo nuestra familia aquí te muestro mira qué fácil es parece que se empieza a poner arenosa continúa mezclando hasta que tengas una bola de masita bien incorporado mira esto sí se lleva su tiempo pero la verdad que estas galletitas quedan riquísimas te las pones en la boca y se deshacen con un sabor a nuez que ya ni te cuento una delicia casera aquí voy a continuar mezclando de esta manera hasta que se forme la bolita y no se me esté pegando ya en el guante por supuesto que si quieres usar tu mano así nomás no necesitas guante yo aquí voy a continuar mezclando cuando esto ya esté de esta manera mira ya se está incorporando muy bien ahora sí como que ya no se me está pegando tanto al guante y ya no se está mira ya se está despegando muy fácilmente del plato de la parte de abajo entonces aquí esto ya está ya estoy lista para empezar a hacer las bolitas tú decide qué tan grandes o qué tan pequeñas quieres las bolitas las galletas entonces yo aquí lo que voy a hacer es que voy a ir agarrando poco a poco por supuesto con manos muy limpias así de esta manera decide qué tan grandes las quieres pues aquí yo me voy a ayudar con una cuchara para que todas estén casi de la misma medida mira tengo ya una una papel encerado de este lado que va en el horno y voy a continuar haciendo mis bolitas mira una por una hasta que haya terminado la verdad que estas galletitas las puedes regalar hasta para navidad porque mira compras un envase bonito precioso y agregas esas galletitas adentro las puedes disfrutar con un delicioso café de olla con un atole blanco con un té tú decide o hasta con un vasito de leche la verdad que estas galletitas quedan riquísimas sé que te toma su tiempo para prepararlas pero la verdad es que ya que las prepares en casa vas a continuar preparando esta delicia casera pocos ingredientes con ingredientes que tal vez ya tenemos en casa si tienes mantequilla con sal puedes usar la mantequilla con sal y nomás no le agregues la la pizquita de sal pero yo aquí le agregué una pizquita de sal porque mi mantequilla no tiene sal aquí he precalentado el horno a 350 Fahrenheit y se van a ir al horno por 15 minutos ese es el tiempo que dura mira de la parte de arriba está blanquita pero de la parte de abajo está doradita cuando las saques del horno directamente agrégalas al azúcar glas más o menos estoy utilizando una media taza de azúcar glas para empezar ahorita que están calientitas se le pega perfectamente la azúcar glas si las sacas y las dejas que lleguen a tiempo ambiente la azúcar glas no se les va a pegar pero quieres agregarlas adentro de la azúcar glas cuando esté caliente todavía yo me estoy ayudando con un tenedor pero mira nomás qué fácil qué rico qué especial que alguien te regale una cajita llena de estas galletitas besitos de nuez como a mí me encanta llamarles mira quedan riquísimas se te deshacen en la boca más no quedan azucaradas tienen un sabor delicioso aquí está lloviendo y aquí quería mostrarles que está una tormenta afuera pero la verdad que sí que voy a disfrutar un buen café con estas galletitas de nuez besitos de nuez bolitas de nieve mira nomás cómo está lloviendo aquí si has llegado hasta aquí y te gustó y te encantó la receta regálame tu like comparte este vídeo suscríbete para que mi familia siga creciendo mira nomás qué delicia preparado en casa con mucho amor nos vemos preparándome un rico y delicioso café instantáneo mira agua caliente café instantáneo por supuesto un poquito de leche y lista estoy para disfrutar se te antoja está lloviendo en donde estás prepárate esta delicia termina el día con algo delicioso familia linda aquí ya he terminado con estos polvorones de nuez o muchas veces le llaman besitos de nuez por supuesto que los voy a disfrutar con un buen café porque está lloviendo afuera y así es como termino el día gloria en la cocina quiere compartir con ustedes lo que yo disfruto aquí en mi casa vamos a ver cómo han quedado en mire la verdad que quedan hasta para regalar familia este sería un regalo perfecto permiso la verdad que nunca me canso de disfrutar estos polvorones caseros y con un delicioso café pues ya ni se diga si te gustó y te encantó esta rica y deliciosa receta te invito a que te suscribas me regales un like compartas este vídeo en las redes sociales con amigas con amigos con seres queridos para que gloria en la cocina siga creciendo no se te olvide a presionar esa campanita si ya la presionaste déjala activada así que cada vez que suba una rica y deliciosa receta vas a ser notificada y notificado antes de despedirme yo les deseo mucho amor y paz los quiero un montón gracias gracias por ser parte de gloria en la cocina regálame tu like comparte este vídeo y suscríbete para que mi familia siga creciendo y yo me quedaré disfrutando un buen café y unos polvorones caseros nos vemos pronto adiós adiós